Hola, bienvenidos a un video más, por fin me acaba de llegar este paquete que acabamos de pedir hace unos días Subí el video sobre la promoción que teníamos en Amazon Para poder comprar dos Alexas de cuarta generación Con un descuento significativo, prácticamente es mejor que un 2x1 Pero la verdad es que tardaron muy poquito en llegar Voy a abrirlo, quiero abrirlo por aquí, vamos Ok, abrimos el paquete y aquí los tenemos Tenemos dos Alexas, aquí está Ecodot Alexa de cuarta generación 1 Y Ecodot Alexa de cuarta generación 2 Alexas Quitamos esto de aquí, a ver si ya no viene nada Y aquí están dos Alexas, dos Ecodot Prácticamente a un costo bastante genial, cuestan 1400 aproximadamente cada una Y me quedaron en 1099 las dos O sea, si hubiera comprado dos por uno, hubieran sido 1400 por dos Fue mejor promoción ¿Cómo funciona eso? Tengo el video en mi canal, se subió hace un par de días por si quieres verlo Solamente hay que poner un código, agregar dos Alexas cuarta generación Poner un código, se aplica el descuento y ya lo puedes comprar Y ahorita pues vamos a dejar una que posiblemente la vamos a regalar Vamos a hacer algo por ahí Pero aquí tenemos Alexa Ecodot de cuarta generación Lo que vamos a hacer ahorita pues es simplemente hacer un unboxing Vamos a hacer el destapado y vamos a conectarla rápido A ver qué tal funciona Ya después haré un video haciendo la comparativa entre la Ecodot de tercera generación Y la de cuarta generación Ok, para no romperlo lo único que voy a hacer es despegar esta cinta Para que la caja prácticamente quede intacta Despegamos esta cinta Y solamente la cortamos Ahí está Y ya parece como si no hubiera tenido ningún sello Ya que quitamos el sello La voy a abrir Aquí me está diciendo obviamente la conexión Paso número uno Que sería pues instalar la aplicación de Alexa en mi teléfono Paso dos Conectarla y hacer la configuración Así es como viene esta Alexa Vamos a sacar esto Que es, quiero suponer que es el cargador Ya lo tiré Esta cajita la voy a dejar Y aquí está el cargador Es un cargador de 15.0 watts Aquí está Y esta es la entrada Ok Aquí está, lo dejamos de lado Y de este otro lado vamos a tener aquí nuestra Alexa Yo la sentía o yo me imaginaba Que era un tamaño completamente distinto a este Ahorita lo vamos a ver Pero está muy pequeña Yo me imaginaba la Alexa de cuarta generación Mucho más grande Y aquí obviamente el instructivo, lo de siempre Esto no lo vamos a necesitar por el momento Solamente voy a guardar esto Aquí que es donde venía el cargador Y vamos a quitar este empaque Que es de lo más satisfactorio Que podemos encontrar El quitar el empaquecito así Ah, perfecto Y lo quitamos Ya está nuestra Alexa lista Vamos a guardar la cajita Y la vamos a dejar de lado Es más, la vamos a dejar aquí de fondo Para que se vea Y aquí está la Alexa Es completamente redondita Tenemos aquí los botones Que es el de silenciar El de darle el comando para hacer la acción Sin tener que decirle la palabra Alexa Tenemos los botones de volumen arriba Volumen abajo La misma construcción que teníamos En el Echo Dot de tercera generación Que es tela con plástico Pero se siente de muy buena calidad No está pesada Me atrevería yo a decir Que pesa solamente un poquito más Que la Alexa de tercera generación Ya haré un video haciendo comparativas Pero mientras Aquí está Para esto Para poder hacer la configuración Solamente voy en mi teléfono A abrir mi aplicación de Alexa Porque yo ya tengo sincronizada Mi Alexa de tercera generación Y voy a agregar una nueva Muy bien Al momento de conectar el dispositivo Empezó a buscar la conexión Se conectó solita Porque yo ya tengo mi aplicación En mi teléfono Ya tengo otro Echo Dot conectado Prácticamente lo hizo solo Pero si queremos agregar Un nuevo dispositivo Es de la siguiente forma En dado caso Que tengas el primer dispositivo Y lo quieras conectar En la descripción Te estoy dejando El link Para que puedas revisar Ese video Con el Echo Dot Anterior que yo tuve La conexión La primera configuración De hecho Por aquí Tiene que aparecer también Este El video Para que lo puedas ver Aquí estoy conectando ya Sobre la configuración Que yo ya tengo Solamente estoy agregando Un nuevo dispositivo En mi caso Ya lo agrego Si yo tuviese que agregarlo Solamente me voy a dispositivos Y le doy aquí En más Aquí en más Le voy a dar en agregar dispositivo Y voy a buscar Qué tipo de dispositivo Voy a agregar En este caso Un Echo Dot Y aquí me va a decir Cuál es Etcétera Aquí yo voy configurándolo En mi caso Solamente me voy a ir A dispositivos Y donde están Mis dispositivos Que son Echo Dot Y Alexa Me va a aparecer aquí Que tengo ya Uno Que es el que estoy usando Actualmente Y el tercero Que es este Que está fuera de línea Porque todavía No se conecta Vía Wi-Fi Lo único que voy a hacer Es presionarlo Y me dice El dispositivo Está fuera de línea Vamos a conectar Tu dispositivo A una red Wi-Fi Para que puedas Empezar a usarlo Le voy a dar En continuar Dice Mantén presionado El botón de acción Vamos a voltear a Alexa Y el botón de acción Me dice Que lo tengo Que mantener presionado Modo de configuración Activado Sigue las instrucciones Que aparecen En la app de Alexa Aquí me dice El dispositivo Echo Dot Está conectado Y muestra Una luz naranja Esta es la luz Que está diciendo Que si muestra Una luz naranja No se alcanza A ver mucho Aquí el giro del aro Pero aquí en la cajita Se alcanza a ver El giro del aro Como va pasando La luz alrededor Le vamos a decir Que sí Buscando dispositivo Y aquí está Dice Selecciona tu Amazon Echo Aquí está Le voy a dar Que es este Lo presiono Y ahora va a buscar El Wi-Fi El Echo Está listo Listo El mismo nos avisó Que está listo El Echo Dot Me voy a salir Y ahora Nuestro Alexa Ya está listo Para utilizarse Vamos a preguntarle Cualquier cosa ¿Qué? Alexa ¿Qué hora es? Son las 3 y 25 De la tarde Vamos a subir El volumen Alexa ¿Qué hora es? Son las 3 y 26 De la tarde Listo Eso fue toda La configuración De Alexa Recordemos nuevamente Que yo ya lo tenía Configurado Un dispositivo anterior Por eso fue más fácil Pero si quieres hacerlo Desde cero Aquí les dejo el video Nuevamente Para que puedan revisarlo Es la configuración de mi primer Echo Dot Y viene la configuración De cero Paso a paso La verdad es que está bastante bonito Ahora tenemos este Echo Dot De forma circular De forma redondita Y voy a hacer en unos días La comparativa Entre el Echo Dot Anterior que tenía Para que veamos Si hay alguna diferencia Espero que este video Les haya servido Y nos vemos En el próximo Alexa Simón dice Muchas gracias Por ver este video Muchas gracias Por ver este video ¡Suscríbete al canal!